los últimos vídeos a los cuales les hemos dado mayor relevancia son icebergs en estos comenzamos desde los hechos rumores o teorías menos graves y que la mayoría de la gente sabe hasta descender a lo más enigmático y poco creíble sobre situaciones verídicas o que son difícil de creer según las pruebas e información que te presente pero el día de hoy no sólo te traigo un suceso por demás verdadero sino que lamentable horripilante y funesto en este caso percibirás la repulsión rabia y tristeza si es que puedes darte a la tarea de ponerte en la situación e imaginar el lugar hora y acontecimiento que las víctimas estaban presenciando aquella madrugada el día de hoy te presento la hiena de querétaro 26 de mayo de 1956 mazatlán méxico esa fue la fecha en la que claudia mijangos arzac nació en una familia de clase media siendo hija de maría del carmen arzac y antonio mijangos en su juventud fue nombrada reina de belleza de mazatlán luego de graduarse en la licenciatura de comercio se casó con alfredo castaños gutiérrez este matrimonio tuvo la dicha de tener tres hijos siendo su primera hija a la cual le llamaron claudia maría castaños mijangos la segunda anna belén castaños mijangos y por último alfredo antonio castaños mijangos claudia heredó una cantidad considerable de dinero una vez falleciendo sus padres y se mudó a la ciudad de querétaro méxico sus tres hijos fueron matriculados en la escuela católica colegio fray de león donde la señora claudia trabajaba como profesora de catecismo a finales de la década de los 80 claudia y su esposo alfredo comenzaron a desarrollar problemas maritales donde la señora mijangos comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional según sus familiares y amigos fue a causa de todos los problemas que este matrimonio tenía que decidieron acudir a terapia con el doctor jaime flores donde éste afirmó que la aparente lucha de poder dentro del matrimonio era irreconciliable fue dentro de muy poco tiempo donde claudia se obsesionó con un sacerdote del colegio llamado ramón pues sus ojos azules y su metro 90 de estatura fue lo que cautivó a mijangos fue así que teniendo un amorío con el sacerdote ramón y ya no sintiendo nada por el señor alfredo en 1989 el divorcio llegó a poco tiempo del divorcio cuando la señora claudia mijangos tenía la edad de 36 años comenzó a experimentar severos ataques psicóticos en los que involucraban alucinaciones de demonios y ángeles que dejaron a claudia atormentada psicológicamente el día 23 de abril de 1989 el ex esposo de claudia recogió a sus hijos de una carmes en la escuela y los llevó a casa de claudia allí el señor antonio y claudia entamblaron una intensa discusión él le reclamó sobre el sacerdote ramón y manifestó su deseo de volver a estar juntos furiosa claudia defendió el amor que sentía y se hacía más fuerte por el padre ramón rechazó rotundamente el deseo de antonio castaños de revivar su relación antes de retirarse de la vivienda claudia mijangos amenazó al señor antonio diciéndole que lo lamentaría después de cerrarle la puerta fuertemente en el rostro claudia subió a las escaleras para arropar a sus hijos en la cama y se fue a dormir unas horas más tarde el lunes 24 de abril de 1989 alrededor de las 4 de la mañana claudia mijangos despertó con fuertes voces en su cabeza dijo que las voces le dijeron que mazatlán había desaparecido y que todo querétaro era un espíritu desesperada claudia llamó a su mejor amiga verónica vázquez quien le pidió a claudia que se calmara verónica prometió ir a su vivienda en la mañana para ayudarla tras terminar la llamada claudia se levantó de la cama se vistió bajó a la cocina y tomó tres cuchillos mientras sus hijos aún dormían cerca de las 5 de la mañana claudia despertó a su hijo alfredo de seis años y lo atacó con el cuchillo introduciéndolo varias veces en el pecho y por último lo tomó de la mano izquierda para después desprenderla mientras el niño seguía consciente por los fuertes gritos de dolor desesperación y súplicas del pequeño provocó que su hermana mayor de 11 años claudia maría se despertara y fuera a ver lo que ocurría en la habitación de su hermano donde al entrar vería a su madre encima de él mutilándolo donde la menor de 11 años llorando le suplicaba que se detuviera intentando hacerla entrar en razón donde su madre una vez notando su presencia cambió de cuchillo y la siguió por toda la habitación hasta alcanzarla la apuñaló un total de seis veces donde su hija suplicaba clemencia lloraba y gritaba de dolor al sentir el cuchillo de 41 centímetros desgarrando cada tejido de su cuerpo y entrando en ella una y otra vez una vez hecho esto claudia mijango salió de la habitación y tomó el tercer cuchillo introduciéndose al dormitorio de sus hijas en la cual yacía la pequeña anabelén de tan sólo seis años de realidad escuchando todo temerosa y con varias lágrimas en los ojos envuelta entre sábanas en su cama fue así como encontró su madre una vez entrando a la recámara para después encimarse sobre ella propiciándole numerosas apuñaladas mientras los llantos súplicas y gritos no cesaban mientras claudia mijangos le hacía esto a la pequeña anabelén la hermana mayor claudia maría bajó las escaleras con las pocas fuerzas que le quedaban y con el cuchillo aún en el pecho intentó salir de la casa pero ahí fue donde daría su último aliento de vida pues por toda la sangre que había perdido se desmayó y por el golpe que éste hizo al azotar su cuerpo contra el frío suelo alertó a la señora mijangos haciéndola salir rápidamente de la habitación bajando las escaleras y apuñalándola nuevamente hasta asegurarse de que no se levantaría más luego la arrastró escaleras arriba y colocó su cuerpo frío y sin vida junto al de sus hermanos en el dormitorio principal cubriéndolos con una sábana naranja una vez realizado el grotesco y horripilante suceso claudia mijangos tomó el cuchillo con el cual le había arrebatado el último aliento a su hija mayor e intentó suicidarse aproximadamente a las 8 de la mañana llegó a la casa verónica vázquez como le había prometido a su amiga llamaba a la puerta y nadie le respondía una y otra vez lo intentó sin obtener respuesta hasta que decidió entrar encontrándose con una de las escenas más tristes horribles y espantosas que le marcarían de por vida pues tal como si lo hubiesen sacado de una película de terror con paredes ensangrentadas y en ella huellas de manos charcos de sangre por toda la vivienda y sin duda un pútrido y desagradable olor que se desprendía de todo esto fue cuando alarmantemente llamó a las autoridades y al señor antonio castaños padre de los niños una vez llegando fue que estos decidieron explorar por completo la casa encontrándose el cadáver de los tres niños y en la cama de al lado claudia mijangos con el cuchillo a un lado inmediatamente la llevaron al hospital porque se encontraba grave por las cortadas que ésta se había propiciado y por estado de shock después de horas cuando despertó agentes ministeriales empezaron a preguntarle sobre el suceso a lo cual ella sólo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela que la dejaran ir mientras tanto las autoridades detuvieron alfredo castaños creyendo lo responsable de los hechos desde un principio tiempo después se deslindaron responsabilidades las autoridades determinaron que mijangos padecía de esquizofrenia y que fue la única autora de este brutal crimen que a consecuencia de sus actos el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del centro femenil de redactación social de tepepan al sur de la ciudad de méxico donde el juez le impuso la sentencia máxima de 30 años sorprendido deja tu comentario sobre lo que te pareció el vídeo si te gustó puedes darle un like y compartirlo con todos tus amigos y familiares para que estén enterados de este trágico suceso yo soy fércese y esto fue la hiena de querétaro un poco más y Gracias por ver el video.